me toca mucho señores todo lo ocurrido ayer de verdad nunca mi intención no fueron esas de ofender a nadie yo solamente quiero pedirle que me perdonen que me perdonen que saben que uno no estaba emocionalmente bien personalmente y respondía a esa pregunta que me estaban haciendo de verdad perdón me pido perdón a la familia de johnny porque no se siente bien que de tanta cosa tal y creo que uno no es así no entiende discúlpame pueblo o la gente que se hayan ofendido perdóname que todos tenemos derecho a equivocarnos de verdad solamente el perfecto fue jesucristo nosotros no somos perfectos discúlpame perdón eso son mis palabras de verdad desde mi corazón